12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta... Grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. El sueño de un país desarrollado, gracias a la industria, tuvo en Arturo Frondizi un impulsor infatigable. Arturo Frondizi es uno de los grandes pensadores de una Argentina posible, quien sueña un proyecto de integración y desarrollo. Fue el último estadista que tuvo el país. El diálogo entre el intelectual y el político era continuo en Frondizi. Arturo Frondizi nació el 28 de octubre de 1908, en Paso de los Libres, Corrientes. Fue uno de los 14 hijos que tuvo el matrimonio de los inmigrantes italianos Julio Frondizi e Isabel Hércoli. Don Julio Frondizi e Isabel Hércoli vinieron de Gubbio, en la hombría italiana, en 1892. En Paso de los Libres nacen sus hijos. Frondizi es el anteúltimo de 14 hijos. De esa familia de los hermanos Frondizi, Silvio, Arturo y Rizieri, tuvieron un impacto enorme en la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX. La familia Frondizi se mudó a poco de nacer Arturo. Estuvo en Paso de los Libres Frondizi hasta los tres años. Se trasladó la familia luego a Concepción del Uruguay, porque estudiaban los hermanos mayores. Posteriormente, de Concepción del Uruguay, la madre vino un año a Buenos Aires. Frondizi tenía que ingresar a cuarto grado. El único colegio donde encontró un banco estaba en Coronel Díaz y Avenida Las Heras. Era un colegio de niñas. La directora lo aceptó, lo presentó y dijo hemos aceptado a este niño porque va a ser un grande hombre en el país. Tercer y cuarto año lo excursiona el Mariano Moreno y terminó su estudio con el diploma de honor. Entra en 1927 a la UBA, se recibe de abogado en tres años y como se enteró que el diploma lo iba a entregar José Félix Uriburu, que ha dicho que el golpe de 1930, él se niega a recibir ese diploma de honor de manos de quien quería poner un Estado corporativo. Desde su juventud, Arturo Frondizi comenzó a construir su carrera política. Un acontecimiento lo volcó a la política. Fue la revolución del 6 de septiembre de 1930. Cuando un grupo de estudiantes universitarios se reunieron para defender los derechos conculcados en la universidad, cargó sobre ellos la policía montada. Esas manifestaciones con sus hermanos le cuesta por primera vez experimentar la cárcel, sentir lo que es ser parte del concepto de preso político. Por esos hechos se va a filiar al radicalismo, él no estaba filiado. Esos 20 días que estuvo en Villa de Voto también son muy interesantes porque se contactan con su historia de amor. Al tiempo que militaban al radicalismo, construía una sólida vida familiar. Elena Fallionato era hija de una familia también natural de la Umbria, de Gubbio. Se conocían desde allá con los padres de Frondizi. Elena le escribe carta. Frondizi lo primero que hace cuando sale de esa experiencia, de esos días detenido, la va a visitar. Comenzó el noviazgo que culminó el 5 de enero de 1935 con el casamiento en la iglesia de San Carlos. Frondizi fue un decidido defensor de los perseguidos políticos. En Santa Fe estaba reunida una convención radical. Los detuvieron. Frondizi, en diciembre del 33, llevó a cabo la defensa de todos ellos y obtuvo la libertad de los 176 detenidos, más los del periodista de La Víspera, más los suboficiales. Es parte de una asociación en la cual tiene como objetivo la defensa de aquellos que son víctimas de la intolerancia por pensar distinto. Estas primeras gestiones de Frondizi lo transforman en un precursor de lo que sería la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Esa fue la gran actuación de él. No tomó otro tema que le podía reedituar económicamente, pero tenía la satisfacción de obtener la libertad de los detenidos. La lucha política no lo alejó de otra de sus pasiones, el conocimiento humanista y científico. El conocimiento, la historia y la educación eran fundamentales para él. Comenzó a actuar en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que formaban al joven, al estudiante, sin títulos, pero cubrían las falencias que tenía la Universidad Nacional a partir de la Revolución de 1930. La actuación en el Colegio Libre duró hasta que Perón suprimió el Colegio Libre, porque eran todos opositores al régimen de Perón. La clausura del Colegio Libre no desalentó su pasión por la ciencia. Viajó a Estados Unidos, conoció a Oppenheimer, a Fermi e Einstein. También se dedicaba al estudio de la ciencia, lo apasionaba. A fines de la década de 1940, Frondisi integró el Movimiento de Intransigencia y Renovación, que reunía al sector más nacionalista del Partido Radical. Esta fracción no participaba del antiperonismo de otros grupos del partido. Era un opositor serio, fundamentado. Frondisi, que había sido muy crítico como diputado, empieza a ver que había una suerte de necesidad de incorporar al elemento popular. Durante los primeros gobiernos de Perón, la figura de Frondisi creció dentro del radicalismo. Frondisi, en 1954, escribió un libro, Petróleo y Política. Siguen las líneas que imperaban en ese momento, la de que la extracción del petróleo y hidrocarburos debía ser llevada a cabo por el Estado. No la mano privada que perjudicaba, decía, la soberanía de los Estados. El equilibrio de su postura política le valió el ser convocado en un momento crítico del segundo gobierno peronista. Hubo tres políticos opositores que se les permitieron discursos prácticamente en cadena. El discurso más serio y fundado fue el de Frondisi, pero evidentemente no era un opositor. Los conflictivos años posteriores le abrirían la oportunidad para llegar a la cima de la política. La casa natal de Arturo Frondisi en las calles Regueira y Rivadavia de la localidad Correntina de Paso de los Libres es hoy un colegio secundario. En la localidad de Ostende, al lado de la ciudad de Pinamar, se conserva una cabaña llamada La Elemita. Se trata de una construcción de madera vecina al mar, construida por Arturo Frondisi y sus hermanos en 1935. Al igual que otros partidos políticos, el radicalismo acompañó el golpe militar de 1955. Cuando cae Perón, viene la revolución libertadora, se prohíbe al peronismo presentarse, se le prohíben los símbolos, se detienen a dirigentes. Frondisi no estaba con el golpe de Estado, lo que quería es que ese golpe abriera inmediatamente la vía electoral. No una instalación en el gobierno. Decididos a anular la constitución impulsada en 1949 por Perón, el gobierno de facto llamó a elecciones constituyentes en 1956. Se va a convocar la reforma de la constitución para el 57. Los radicales preparan sus candidatos y dentro del bloque intransigente está el grupo que apoyaba la candidatura de Balbín. El otro grupo intransigente, importante luchador, ya presentaba la de Frondisi. Frondisi ya era una figura conocida en todo el ámbito nacional. Los dos quieren ir a las elecciones como unión cívica radical. La justicia no lo permite. Balbín es unión cívica radical del pueblo. Frondisi queda con unión cívica radical intransigente. En ese contexto, Perón había mandado a votar en blanco y en esa convención constituyente se da un hecho inédito y muy fuerte que es, gana el voto en blanco, en segundo lugar sale el unión cívica radical del pueblo, Balbín, y en tercer lugar el unión cívica radical intransigente. La competencia entre los seguidores de Balbín y Frondisi volvió a manifestarse en la convención radical que debía elegir un candidato para las elecciones presidenciales de 1958. El grupo unionista ya se había retirado de la convención, se retira el bloque de Balbín y quedan únicamente los 136 delegados de Frondisi que votan la candidatura de Frondisi-Alejandro Gómez. A partir de ese momento, ya la división del partido está señalada. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidad, sino a exponer las grandes ideas en torno a las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. La ruptura de Frondisi con el radicalismo tiene que ver con la posibilidad o no de incorporar el peronismo a un proyecto nacional. Era imposible pensar el desarrollo integral de la Argentina dejando de lado no solamente muchas de las banderas que el peronismo había levantado que Frondisi compartía, sino también a cientos de miles de personas que había votado por Perón o por la ilusión que Perón le había propuesto a la gente o por las realidades que Perón le había gestado a la gente. Al tiempo que establece una estrecha relación con Rogelio Frigerio, Frondisi se alejó definitivamente del radicalismo liderado por Ricardo Balbín. Motivo de esa ruptura, el acercamiento que Frondisi y Frigerio, ya como tándem ideológico, habían hecho de los sectores más importantes del peronismo. Perón el elector ha sido desde el exterior, desde Caracas, de qué pasó en siete días, que era la revista que dirigía Rogelio Frigerio. De ahí estaba todo este programa desarrollista, estaba ya en la revista ¿Qué? Evidentemente hubo un entendimiento muy grande entre las políticas, lo que proponía Frondisi y Frigerio y lo que quería Perón en esa manera. Frigerio dijo, nosotros venimos a completar el tercer plan quinquenal que Perón no pudo lograr. Había logrado el apoyo de muchos peronistas, que veían en Frondisi una salida posible para el futuro. Perón también vio esa situación y llegaron a un acuerdo no escrito. Los interlocutores no eran directamente Frondisi y Perón, sino Frigerio y Prieto, Ramón Prieto y Perón. Perón prestaba su caudal de votos a Frondisi. Frondisi una vez llegado a la presidencia, daba una amnistía general, cosa que hizo, restituía a los peronistas en sectores claves, movimiento obrero, CGT, ley de asociaciones profesionales, le daba personería jurídica a los sindicatos, permitía la reincorporación del peronismo en la vida política y básicamente tendría que terminar con la proscripción. El peronismo necesitaba de Frondisi, porque la estrategia voto blanquista sostenida en largo plazo iba a generar una diáspora, una separación, una ruptura de la unidad del movimiento. Al tiempo que estableció una estrecha relación con Rogelio Frigerio, Frondisi se alejó definitivamente del radicalismo liderado por Ricardo Balbino. Estudió plenamente la situación nacional y afirmó que solamente podían avanzar constituyendo un gran movimiento nacional. Así surgen las bases de lo que se llamó el desarrollismo. El desarrollismo es una teoría que nace en el contexto de la inmediata posguerra. No basta con la industrialización, no basta solamente con la incorporación de capital. El desarrollismo es una visión inclusiva. Necesariamente tenía que incorporar a todos los sectores y ninguno podía estar ausente del desarrollo. Frondisi decía que él era nacional puro, sin aditamentos. Nacionalismo de fines, sustituir en el largo plazo la inversión multinacional, lograr un desarrollo sostenido de la industria nacional, no nacionalismo de medios. Sin el corto plazo, debido a la insuficiencia de ahorro interno, hay que recurrir al capital extranjero. Eso no es estar en contra de un proyecto futuro a largo plazo del desarrollo. Antes de dedicarse a la política, Arturo Frondisi tuvo un breve paso por la cuarta división del Club Almagro, pero en 1926 sufrió una importante lesión en uno de sus brazos y decidió abandonar el sueño de jugar al fútbol profesional como arquero. En su discurso de Asunción, Frondisi dio las claves de sus aspiraciones de entonces. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, fiches, caminos, oleoductos, cucinas y fábricas sobre toda la República. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. El gobierno de Arturo Frondisi se basó en la pacificación y el desarrollo como premisas fundamentales. Buscó gente idónea, porque él cuando asumió la presidencia el primero de mayo, dijo, a partir de este momento yo soy presidente de todos los argentinos. Renuncio a mi filiación al partido político. Pertenezco a la nación. Los aspectos positivos de la administración de Frondisi son logros concretos. Se hacen 10.000 kilómetros de carreteras. Esto es la posibilidad de lograr que la Argentina sea un país que vaya más allá de los 300 kilómetros que rodean Buenos Aires. Sabía que la riqueza del país depende del agro, pero debemos apoyar a esa riqueza, mecanizando al agro. Concebir el agro como una empresa agrícola. Necesitaba técnicos. Entonces apoya e impulsa la escuela técnica que ya había fundado a comienzos de siglo el ingeniero Otto Krause. El concepto de desarrollo necesariamente estaba asociado al concepto de capital humano. No es casualidad que sus primeras y grandes logros como presidente sean el CONICET, una usina de cerebros, la universidad tecnológica, la idea de tener mano de obra calificada, ingenieros de planta, centros donde se pueda recrear el conocimiento aplicado en la tecnología agraria, el INTA, en la tecnología industrial, el INTI. Su decisión de actualizar la política de hidrocarburos lo condujo a protagonizar lo que muchos denominaron la batalla por el petróleo. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustibles. A quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. La necesidad de un salto cualitativo puede generar en el corto plazo una necesidad de permitir una ley de erradicación de capitales extranjeros que incluya la posibilidad de que en áreas claves y estratégicas el capital multinacional venga a suplir en el corto plazo lo que luego va a ser sustituido en el largo plazo. Podemos contratar con empresas extranjeras la explotación, la extracción con contratos perfectamente legales. Los hidrocarburos pertenecen a la nación argentina no le pertenecen a la empresa que perfora. En tres años Argentina deja de importar petróleo logra un autoabastecimiento que le permite también empezar a exportar. Se termina con altos índices de inflación hay ocupación plena Sin embargo, las medidas que adoptó lo llevaron a enfrentarse con el vicepresidente. Alejandro Gómez, su vicepresidente en la fórmula del 58 se va diciendo traicionaste lo que habías planteado en Petrol y Política. Se quedó con un programa antiguo no vio el cambio que se producía a partir de la presidencia en materias muy importantes como la económica, la petrolífera. Frondizi tuvo que renunciar al legocentrismo de cualquier intelectual porque hay un nacionalismo de medios y un nacionalismo de fines. Si hay un nacionalismo de medios quería que el petróleo no lo tocara a nadie. El nacionalismo de fines lo que quería era sacar el petróleo porque el petróleo enterrado no tenía ningún valor. Y si para eso eran necesarias las inversiones extranjeras había que obtenerlo. Su política exterior se caracterizó por el equilibrio en el contexto de la Guerra Fría. Con Kennedy tuvo una entrevista muy importante y le dijo que la Alianza para el Progreso tenía temas fundamentales como era la ayuda para la salud y para la educación. Frondizi lo miró y dijo magnífico pero eso puede hacerse también por parte de los gobiernos. Más importante es que ustedes ayuden para la gran promoción industrial en cada país. Kennedy lo miró sonriente y dijo tiene mucha razón, presidente. Y cambió esa disposición de la Alianza para el Progreso. Kennedy no era todo Estados Unidos como Frondizi no era toda la Argentina. Frondizi tiene una política bastante independiente y bastante valiente frente al no alinearse necesariamente con la política extranjera norteamericana de condena que se había traducido en el intento de desembarco en Bahía de Cochinos o el no reconocimiento de Cuba como parte de la OEA. En agosto de 1961 el presidente argentino se reunió con Ernesto Che Guevara. Y lo que hizo Frondizi fue conversar y lo que quedó en claro es que Guevara apuntaba a una influencia china no soviética. El Che Guevara le dijo a Frondizi nosotros en Cuba no podemos avanzar no nos permiten una industria en Cuba y usted doctor por la política que está desarrollando de independencia plena de toda injerencia exterior también va a tener problemas. A poco de realizar una visita al presidente Charles de Gaulle en París Frondizi ordenó votar en la ONU a favor de la independencia de Argelia que para ese entonces luchaba por emanciparse de Francia. De Gaulle lo recibió en Orly le dio la mano dijo doctor lo recibo en Francia pero usted votó contra Francia en las Naciones Unidas. Frondizi le contestó general de Gaulle Francia nos enseñó la trilogía libertad igualdad y fraternidad en la Argentina seguimos cumpliendo con esa trilogía que no cumplió Francia. Frondizi viajó a Alemania Adenauer lo recibió y le dijo antes que usted llegara me habló el presidente de Gaulle desde Francia y me dijo aproveche al presidente Frondizi lo mismo en Italia con De Gasperi lo mismo en Holanda lo mismo en Inglaterra en España y en Japón por primera vez el emperador salía del palacio. La inestabilidad política puso en jaque a su gobierno. El terrorismo era un lenguaje que empieza a aparecer fuertemente por la revolución cubana puede haber focos revolucionarios tratando de imitar el proceso de La Habana. Legitima el plan conientes conmoción interior del Estado por algunos ataques reales que hubo en una petrolera en Mendoza por atentados algunos sectores del ejército. El plan conientes también se manifiesta en el contexto de la presión de las fuerzas armadas para imponerle a un ministro que es Álvaro El Sogaray que propone un plan de estabilización que enfría el desarrollo que busca ser un fuerte shock antiinflacionario que implica reducir la dotación de empleados públicos el pago en bonos de los sueldos de los empleados públicos reducir o paralizar algunas obras públicas. Frondizi debió atender otros frentes internos. La laico libre es una discusión en términos de dar la posibilidad o no a la existencia de otros centros de formación académica que no fuese el monopolio estatal de la enseñanza. el funcionamiento de universidades privadas que podrían otorgar diplomas y títulos no habilitantes. La habilitación la debía dar el Estado. Pensaban que laica libre era el apoderamiento de la iglesia de toda la enseñanza. La iglesia tenía mucha injerencia en la enseñanza primaria y media no en la universitaria. Finalmente se determinó claramente la universidad nacional seguiría recibiendo todo su presupuesto. El gobierno nacional no daría ningún apoyo económico a las universidades privadas. Pero el presidente Frondizi estaba hackeado por la presión de peronistas antiperonistas y militares. Los sectores de la derecha dicen que Frondizi es comunista porque se entrevista con el Che Guevara por no haber condenado y expulsado a Cuba de la OEA. Los sectores de la izquierda acusan a Frondizi de ser un pro norteamericano. Frondizi había viajado a Estados Unidos había entrado en diálogo con Kennedy. Los sectores nacionalistas habían denostado a Frondizi por haber incorporado a Argentina al Fondo Monetario Internacional. Los sectores del ejército habían denostado a Frondizi por haber pactado con Perón 26 sazonadas 6 intentos de golpe. Fue una presidencia absolutamente hackeada y fue milagroso que en 4 años pudiera hacer todas las cosas que hizo. La banda y el bastón presidencial de Arturo Frondizi fueron donados por el expresidente al Museo de la Casa Rosada. El 3 de abril de 2009 fueron sustraídos de ese sitio pese a los sofisticados sistemas de vigilancia que los protegían. Pese a las presiones Frondizi intentó terminar con la proscripción del peronismo. Frondizi que se anima a romper esa parte del acuerdo que no había cumplido que era seguir con la proscripción y permite la participación de sectores netamente peronistas en las elecciones para renovar gobernadores. El partido peronista se presentó como unión popular. De las 14 provincias donde se renovó gobernador en 10 ganaron los peronistas. Las fuerzas armadas dieron un ultimátum al gobierno para que anulara las elecciones. El golpe empieza a crecer de una manera desembozada y los comandantes militares decidieron el derrocamiento de Frondizi. Hackeado por las presiones militares escribió No renunciaré no me suicidaré y no me iré del país. Los militares dieron entonces un golpe de estado el 29 de marzo de 1962. Lo llevan preso a Martín García. Lo debían tratar muy bien en su condición de expresidente. Lo mismo a la familia, dar realojamiento, brindarle todo lo que pidiera. No podía alejarse de la isla. Cada visita que tenía le hacía llevar un libro. Hacía el resumen del libro, hacía la ficha. La inestabilidad política de la Argentina dejaba poco lugar para la personalidad tolerante de Arturo Frondizi. Liberado Frondizi se estableció en la casa de la calle Beruti. Esa casa fue abierta a todos aquellos que quisieran acercarse para pedir su consejo. Va a fundar el MIR, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Siguen predicando un proyecto de desarrollo bajo esta idea. La Argentina es un país que tiene todo para hacer algo distinto, que tiene la posibilidad de hacerlo, pero hay que ponerlo en acto. Frondizi en el 73 hace este frente popular con Perón diciendo, bueno, fracasado la revolución argentina. Quizás sea Perón, quizás sea el viejo León Herbívoro el que en el 73 pueda efectivamente romper con las dicotomías internas y volver el viejo sueño que dejó Trunco en el 55 a llevarlo adelante. Frondizi había viajado a Europa, lo entrevista a Perón y sale como consecuencia de esa entrevista el documento La verdad es la única realidad. con un nuevo Perón en cuanto a la visión de la política que debía establecerse en la nación. Una sucesión de tragedias personales signaron los últimos años de Arturo Frondizi. Las 3A habían dado muerte a Silvio Frondizi, el hermano a quien quería entrañablemente a Arturo Frondizi. La muerte de su hija Helenita en 1976 es un golpe para el matrimonio muy fuerte. Su mujer muere en el 91, este Frondizi de los últimos años lleva a esta imagen de un estadista desdibujado. Tuvo el mal de Parkinson, tuvo muchas enfermedades graves Frondizi, no obstante vivió muchos años, pasó largamente los 80. Finalmente, el 18 de abril de 1995 a los 86 años falleció. Dos años antes había dicho. Arturo Frondizi reafirma que si bien carga muchos años sobre sus espaldas está presente en el campo de batalla de la democracia. Mi alma se sentiría muy triste si comprobara que los argentinos piensan que estoy esperando en la comodidad del descanso, que no compromete al juicio de la historia o ser destinado al bronce. El legado de Frondizi tiene que ver con lograr un desarrollo económico y la precondición en la integración. Esto es, no hay un desarrollo sostenido si no hay de una vez por todas una conciliación, una capacidad de diálogo entre los distintos sectores. Una política al servicio total de los intereses nacionales. Y en ese epitafio que un ser humano amó la patria, usted encuentra el otro principio de humildad. Arturo Frondizi personifica a aquellos dirigentes que supieron conjugar las ideas de desarrollo nacional con la tolerancia y búsqueda permanente de grandes consensos. y búsqueda y búsqueda y búsqueda